El pueblo de Puna, conjuntamente con sus zonas, es la renuncia del señor Florencio Guanacu Vilca, del Pleno del Consejo Municipal, que son siete personas. Queremos que asuman los suplentes. En este poco tiempo que les resta, queremos confiar en otra gente. Los actuales autoridades municipales han perdido la confianza. Ya no queremos que sigan. Si es necesario, que se congele las cuentas. Y necesitamos que intervenga la Contraloría para saber en qué se ha dispuesto el dinero. Este municipio no tiene credibilidad para recibir más proyectos. Las contrapartes no se han cumplido. Entonces, seguimos siendo engañados. Y esa es la razón para que nosotros tomemos esta actitud. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Pedimos su renuncia, tanto del alcalde como del concejal. ¿En este momento qué medidas están asumiendo? En este momento está tapeado la alcaldía y las juntas de vecinos están haciendo la vigilancia necesaria. ¿Será una próxima reunión tal vez? Sí, el día de la tarde vamos a tener una reunión conjuntamente con comunidades que también van a demostrar su descontento. Y entre todos vamos a tomar una acción definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!